Sin falta, se las traigo las copias con las notas que ustedes querían tener. Bueno, voy a retomar lo que estaba comentando la semana pasada y mencionarles algunas cosas que no dije. Volviendo a la época, no solamente a la época en que aparece la novela, que es la segunda década del siglo XX, sino yéndonos un poquito más atrás, a principios del siglo, y si es posible un poco todavía más atrás, tal vez al inicio del gobierno de Porfirio Díaz. En realidad no me voy a meter con eso, lo que quiero mencionar es que cuando se inicia el siglo XX, lo mencioné la clase pasada, entraron dos corrientes literarias del siglo anterior, del siglo XIX, y una de ellas iba a terminar muy pronto, es más, casi ya entró terminando sus últimos años como movimiento estético, pero la otra se iba a quedar buen rato, no solamente en México, sino en Hispanoamérica. El movimiento que ya tenía pocos años de vida fue el movimiento que se conoce como movimiento modernista, que tal vez ustedes conocen, han oído hablar de Rubén Darío, de José Santo Chocano, de Leopoldo Lugones, que son de los grandes poetas del modernismo, sobre todo a partir de 1888, en que el movimiento modernista llegó a su máxima expresión, sobre todo con la aparición de aquel libro, famoso libro de Rubén Darío, que tiene como título Azul, ustedes lo recordarán. Sin embargo, el movimiento modernista no empezó en 1888, no empieza con un libro, el movimiento en realidad se venía gestando desde los años del siglo XIX, ya por 1873 encuentran ustedes por acá en México a Manuel Gutiérrez Nájera, en Cuba a Julián del Casal, a José Martín, que son tres de los poetas que son considerados como premodernistas. Pero el momento culminante del movimiento se llevará a cabo entre el año 1888 y el año 1905. En el año 1888, en que aparece Azul, Rubén Darío fue nombrado embajador plenipotenciario de su país en España, porque estaba por celebrarse el cuarto centenario del descubrimiento de América, y su país le pidió que viajara a España. Y por supuesto llevó entre su equipaje el libro para presentarlo allá, y se lo llevó a un gran escritor español, que por supuesto no lo recibió, no recibía casi a nadie, y no recibió a Rubén Darío, por supuesto. Entonces Rubén Darío lo único que hizo fue dejar el libro, esa noche que lo llevó lo dejó, pero al día siguiente, en el periódico donde escribía, este señor era un periodista y además escritor español muy destacado, y todos los días aparecía sus comentarios en uno de los periódicos madrileños, ¿cuál no será la sorpresa cuando comenta el libro Azul, este libro que les acabo de mencionar, Azul, como una obra innovadora, en pocas palabras, una obra innovadora de la poesía en lengua española. Y ahí él descubrió, este escritor que no quiso recibir a Darío, descubre la gran riqueza que los mismos españoles habían olvidado de poetas de la Edad Media, que Rubén Darío y otros modernistas habían desenterrado y habían llevado a su poesía. Bueno, el caso es que entre 1888, en que aparece, y 1905, en que aparece un libro de Rubén Darío, que se llama Cantos de Vida y Esperanza, ahí se da este gran movimiento poético, que aquí en México coincidió con el gobierno de Porfirio Díaz, si ustedes recuerden que una de las características que tiene el periodo es el afrancesamiento de la cultura y de las costumbres y de la arquitectura y de todo lo demás, sea francesa porque hay una gran influencia de Francia, no solamente en la poesía, esta poesía modernista recibió una influencia decisiva de Francia, sobre todo de las escuelas poéticas francesas que se llamaron, tuvieron el nombre de Parnacianismo y Simbolismo, que hasta la fecha son muy importantes, igual que Darío sigue siendo un poeta trascendental para todos los poetas que quieran escribir poesía, para todos los hombres que quieran escribir poesía. En fin, el año 1905, en que se publica Cantos de Vida y Esperanza, es el oficial del modernismo, fíjense, no termina ahí, porque muchos otros poetas seguirán escribiendo todavía durante mucho tiempo, o sea, llegará a los años 20, si se habrá… por ejemplo, Amado Nervos era de los del siglo pasado, que seguirán escribiendo y algunos otros. Ha habido una discusión acerca de quién le dio fin al movimiento, porque en 1911, en el momento acá culminante de la revolución, un poeta mexicano, jalisciense, que se llamaba Enrique González Martínez, publicó un soneto, que no tiene un título oficial así, no le puso título, pero el título es el primer verso del soneto. Nada más con este verso, ustedes se van a dar cuenta que era el… aparentemente, si lo seguimos a él, le mataba al modernismo, mataba al movimiento. Se llama Tuércele el cuello al cisne, así empieza el soneto, de engañoso plumaje. La gente dijo, este poema y este poeta están liquidando el modernismo con ese poema, o sea, ya con eso, dice que ya basta de cisnes, de aristocracia, de elegancia, de refinamiento, de joyas, de todo lo demás que venía en este tipo de poesía. Sin embargo, la crítica se inclina a que sea el mismo Rubén Darío el que le dio fin al movimiento el año de 1905 con este libro de poemas que se llama Cantos de Vida y Esperanza. No sé qué tanto conozcan ustedes del modernismo, pero nada más quiero recordarles, ahorita lo acabo de mencionar, que en su primera etapa, porque tuvo dos etapas, la primera etapa precisamente se caracterizó por el refinamiento, por el manejo de joyas, de todas las joyas, perlas, diamantes, de todas las piedras preciosas habidas y por haber, los jardines se poblaron de pavos reales, aparecieron símbolos como la flor de lisa, etcétera, y se habló de que el poeta estaba encerrado en marfil, o sea que se ha hablado mucho de eso en la literatura, quiere decir que el poeta modernista, sobre todo el de la primera etapa, no tuvo contacto con la realidad social hispanoamericana, y ustedes ven la poesía y no encuentran rasgos por ninguna parte de la problemática que estaba, pero bueno, como siempre, pero una problemática sumamente seria, y se supone que debería haber personas que denunciaran esa problemática, sin embargo estos en la primera etapa no lo denunciaron, pero en la segunda sí aparece una preocupación por el hombre, por el hombre hispanoamericano y su destino, por lo hispano en general, porque aparecen personajes que inclusive muy famosos de la literatura que ustedes conocen, Don Quijote, el CID, etcétera, en fin, hay un cambio, no es determinante en el sentido que se vuelva una poesía de denuncia así drástica, no, pero ya hay una preocupación por el hombre, particular por el hombre hispanoamericano, pues este es el tipo de poesía que se estaba escribiendo en la primera y en la segunda década del siglo cuando Mariano Azuela estaba ya escribiendo aquella novela, se acuerdan que les dije que en 1907 publicó su primera novela María Luisa y luego siguió publicando otras entre 1911 y 1915 para fijar la fecha en la aparición de los de abajo, entonces el gusto poético en este momento es el modernismo, ¿quién de los Dios le dio el fin? pues puede ser que haya sido Darío, puede ser que haya sido Enrique González Martínez, lo que sí me parece muy importante mencionarles que si el modernismo termina el año de 1905 o 1911 ya la segunda década en la poesía es muy importante porque se llama poesía postmodernista, ya no se le llama poesía, no importa que Amado Nervo siga publicando, Rubén Darío seguirá porque se va a morir hasta 1916 y no hay fecha límite para que se acabe el movimiento, se seguirá escribiendo pero ya empiezan a aparecer otros síntomas en la literatura hispanoamericana y a este periodo entre 1910 y hasta pues yo creo que un poquito más allá de los 20 se le llama poesía postmodernista y este periodo en la literatura hispanoamericana va a ver la aparición de por primera vez de tres mujeres muy importantes tres mujeres hispanoamericanas que van a hacer su aparición como escritores, como poetisas y un hombre que es el que más me interesa mencionar aquí ahorita les voy a decir por qué pero este es mexicano aquí en este periodo aparece Gabriela Mistral que ustedes deben de conocerla aparece Alfonsina Storni y aparece Juana de Ibarbaru estas tres mujeres por primera vez pues abren ahí como en el siglo XX dentro de la literatura y de la poesía son como pioneras en el siglo XX de lo que vendrá después de una gran cantidad de mujeres en la literatura hispanoamericana en general el hombre que está escribiendo poesía y que también se va a morir muy pronto se va a morir en 1921 casi terminada la revolución muy joven es un poeta que es provinciano no nació en la Ciudad de México nació en un pueblo de Zacatecas que se llama Jerez Zacatecas y luego entrará al seminario en Aguascalientes y finalmente termina sus estudios de licenciado en Derecho en la Universidad de San Luis Potosí trabaja en algunos pueblos de San Luis Potosí por supuesto era muy enamorado y casi en todas partes tenía novias o sea en todos los poblados Moctezuma San Luis Potosí Venado San Luis Potosí en la misma capital del Estado y por supuesto en su pueblo y todos esos amores irán a dar a la poesía o sea la mención de esas mujeres esa es muy famosa ustedes la conocen yo creo se llama Fuenzanta bueno pues este poeta que es Ramón López Velarde después se irá allí a erradicar a la Ciudad de México inclusive se ha hablado no sé si ustedes sepan o se los han mencionado en el curso de historia que se supone se supone que tomó parte en la redacción del plan de San Luis porque él estaba en San Luis Potosí cuando Madero estaba preso ahí en San Luis Potosí se supone que formó parte del grupo de redacción del movimiento inclusive Juan José Arreola tiene un libro que se llama que es muy interesante un ensayo no muy largo que se llama Ramón López Velarde revolucionario sin embargo el revolucionario quizás en este sentido de que de que tomó parte de que fue partidario de Madero tal vez en ese sentido y como ustedes saben Ramón López Velarde por primera vez va a introducir en la poesía no solamente mexicana la provincia que no se había no había aparecido nunca en la literatura ni mexicana ni hispanoamericana y por supuesto muchos poetas hispanohamericanos al leerlo van a imitarlo o sea van a fijarse en las cosas sencillas del campo de los pueblos pequeños de las aldeas etcétera etcétera ¿por qué lo menciono? se los menciono porque he encontrado yo una quizás debiera haberla encontrado hace mucho tiempo pero el caso es que al releer la novela me recordó un poema que a mí me gusta mucho de Ramón López Velarde y que se llama El retorno maléfico no sé si lo conozcan en El retorno maléfico si ustedes ven el poema y leen la novela encuentran un aunque no tengan aparentemente no tienen nada que ver pero sí tienen que ver porque Ramón López Velarde está hablando de la revolución sin mencionar la palabra revolución les dice en unos cuantos versos no se los voy a leer todo porque está largo pero les voy a mencionar nada más tres o cuatro versos y él dice en el poema El retorno maléfico dice mejor será no regresar al pueblo el Edén subvertido que se calla en la mutilación de la metralla nada más con que se queden con esos versos y si a ustedes les interesa pues les gusta pueden buscar el poema es muy interesante es un poquito más largo pero saben por qué se asocia por lo que sucede en la novela no sé si ya empezaron a leerla sobre todo no tanto al principio sino un poco más avanzada la novela cuando van pasando por todos los pueblos cuando ya se llevó a cabo la batalla de Zacatecas y se han llevado a cabo otros encuentros y cuando van de regreso al al cañón de Juchipila y van pasando por todos los pueblos la imagen que López Velarde grabó en el poema encuentran ustedes la desolación no sé si llegaron allí o la leyeron esa parte lo impactante que era ver los pueblos abandonados desolados descascados por supuesto había habido encuentros había los pobladores ya no quieren saber de la revolución hay un cambio muy importante entre la primera parte de la novela y la última porque al principio los pobladores de los pues de la montaña de los pueblitos que hay en la montaña enclavados en la montaña allá en el cañón de Juchipila salían muy contentos y les decían que qué bueno que habían llegado y que eran de los suyos y que y se quejaban de lo que los federales les decían que se habían llevado sus animales que los habían dejado sin maíz etcétera se quejan de ahí pero al final no sucede eso al final todo lo contrario al final no encuentran a nadie y si hay es totalmente diferente lo que lo que la gente le pueda ofrecer a estos revolucionarios y en realidad están resentidos yo creo que están resentidos lo que el movimiento en general hizo con ellos no en particular con estos que están pasando en ese momento que es el ejército de Demetrio Macías o la fracción del ejército de Demetrio Macías que ya va muy contaminada de de revolución de federales los federales desertaron de las filas del ejército sobre todo después de la batalla de Zacatecas y se van se meten al otro bando inclusive aquí en la novela se dice porque casi todo el mundo quiere aprovechar la oportunidad para hacer negocio bueno les quería yo comentar esto como parte de la pues redondear lo de la introducción de la de la semana pasada para que ustedes tuvieran tengan esta esta imagen de lo que está pasando pues por ejemplo en la poesía me voy a regresar un poquito a unos años antes de 1910 a 1906 más o menos porque hay otro acontecimiento un movimiento muy importante que tampoco prosperó por la precisamente por la por la revolución interrumpió este movimiento que quizás ustedes también lo conocen es un movimiento al que perteneció uno de nuestros más ilustres regimentanos que es Alfonso Reyes y también participó también este poeta que les acabo de mencionar Enrique González Martínez en fin Julio Torre un escritor que era de saltillo más o menos contemporáneo de Alfonso Reyes pero que radicaba en la Ciudad de México y muchos otros intelectuales uno se queda verdaderamente sorprendido Vasconcelos también participaba en ese grupo y uno se queda sorprendido porque normalmente menciona Reyes Vasconcelos Torre Diego Rivera que era pintor también en fin gente no tenían que ser poetas ni escritores eran de todo tipo había filósofos estaba Antonio Caso en fin mucha gente de diferentes inquietudes intelectuales el caso es que este grupo recibió el nombre del Ateneo de la Juventud también se le conoce como la generación la generación del Ateneo o la generación del Ateneo de la Juventud en realidad estos eran muy jóvenes y uno de los propósitos fundamentales de este grupo fue fíjense fue un intento muy interesante de que México ingresara a lo universal porque México estaba totalmente cerrado a la cultura universal y a la literatura en general en fin y entonces ellos hacen el primer intento por que se empiece a sistematizar el pensamiento en México pero sus esfuerzos no fueron muy lejos porque la revolución los desbandó los acabó con el grupo inclusive muchos se fueron al extranjero uno de ellos fue precisamente Alfonso Reyes como ustedes recordarán a la muerte del general Bernardo Reyes en 1913 Reyes up top del país que es el momento en que se viene la guerra en todo su apoge bueno esto es muy importante sin embargo van a dejar la semilla por ahí sembrada pero no va a ser sino hasta después de 1920 en que ya se termine la revolución y a la sombra de Vasconcelos que ya es secretario de Educación Pública van a surgir un grupo de jóvenes porque en ese entonces estaban muy jóvenes tiene como 17 18 años y algunos de ellos a los 17 años ya era secretario Vasconcelos ustedes tal vez lo conocen Jaime Torres Bodet y va a aparecer Javier Villurrutia y va a aparecer este gran poeta tabasqueño que se llama Carlos Pellicer y José Gorostiza todos estos jóvenes van a surgir en los años 20 ya sea trabajando en la Secretaría de Educación etcétera o enseñando en la Escuela Nacional Preparatoria etcétera inclusive Paz fue alumno de ellos en la Escuela Nacional Preparatoria ellos van a generar el siguiente movimiento intelectual pero ahora si va a cobrar bastante fuerza a pesar de que encuentran muchos obstáculos sobre todo la indiferencia del público la indiferencia de la gente a sus esfuerzos por traer lo universal o introducir a México en el contexto de lo universal pero esto vendrá un poco más adelante el año 1928 ya están haciendo hice yo inclusive una referencia a la sesión pasada aquellos fueron los que impulsaron el teatro y ellos son los que van a darle impulso para que el teatro aparezca en México México no tenía teatro a pesar de que tenemos una larga tradición teatral como les dije en la sesión pasada que se remonta hasta los mayas y los aztecas sin embargo el teatro mexicano que nosotros conocemos a hoy está bien consolidado y nuestra identidad se manifiesta a través de nuestros autores nacionales bueno en ese momento ellos están haciendo un gran esfuerzo les comenté a ustedes creo que ellos montaron a Chespier a Moliere pero como les decía para grupos grupos muy pequeños la gente estaba más interesada en otro tipo de teatro que venía de España que ustedes conocen que se canta y se baila ahorita se llama el nombre La Zarzuela que venían los programas pero eso no sé si ustedes sepan que La Zarzuela pues duraba los programas se agotaban en una semana o sea que las compañías tenían que estar ensayando ensayando pero era un tipo totalmente diferente inclusive se ha hablado de que muchos de los jefes revolucionarios asistieron a las representaciones bueno entonces ahí me voy a quedar nada más quise hacer ese repaso para que vieran poco a poquito así porque los voy a ir más o menos mencionando para que ustedes tengan esa idea de qué es lo que hay detrás y entonces eso a los de abajo a la novela para hacerles los comentarios y se los voy a llevar por el análisis literario yo creo que me imagino que ustedes saben que la literatura es bastante rigurosa en el sentido de analizar las obras y esto se le llama análisis literario que es una forma muy interesante de entrar a la literatura que por supuesto no les voy a dar clases de análisis literario solamente voy a mencionar algunos aspectos relacionados con la novela no se les olvide lo que les mencioné la sesión pasada en que les comentaba que la novela aunque se publicó en El Paso en 1915 no sé casi nadie la conoció se publicó en un periódico fíjense todavía había la costumbre muy del siglo XIX de publicarla en forma de fascículos o sea parecía como después apareció aquí en México cuando ya Mariano Azuela al año siguiente en 1916 ahí se regresó pero ya no sé si les dije que ya no quiso meterse en política regresa a la Ciudad de México se establece allí y empieza a ejercer otra vez su profesión como médico pero va a seguir escribiendo fíjense qué diferente bueno en México ha sido una característica y no solamente en México en Hispanoamérica en general en que los escritores para poder sobrevivir porque el de la literatura y menos en este tiempo se puede vivir no se puede decir ahorita sí en México pero son contados los que pueden decir yo vivo de la literatura o sea no necesito hacer nada más que literatura ni Juan Rulfo se libró de hacer otras cosas tuvo que trabajar en otros asuntos aparte de escribir entonces el escritor tiene que hacer otra cosa y no puede ser eso el escritor tiene que inclusive Rubén Darío anda trabajando de diplomático por ahí pero sigue escribiendo y este señor pues tiene que trabajar de médico yo creo que sus ratos libres los debe haber dedicado a escribir y claro escribió su obra pero un escritor desde el punto de vista de ahora de finales del siglo XX y de principios de este es que el escritor se debe dedicar exclusivamente a escribir pero es muy difícil mucho muy difícil dice un un investigador norteamericano que ahorita nos está visitando por aquí dice que en Estados Unidos y eso es lo que realmente hasta yo lo pensaba y mucha gente lo piensa que uno piensa que en Estados Unidos los escritores tienen todas las oportunidades y ganan mucho dinero y si pues ven ustedes uno que otro que inclusive vende sus libros al cine a Hollywood y se están filmando sus libros y por supuesto eso le está dejando un dinero pero no es algo común y dice que en Estados Unidos los escritores envidian a los de acá o sea lo que se está haciendo acá de que los envidian a los otros de que viven muy bien de que ganan mucho dinero etcétera allá sucede al revés y dice pues quisiéramos ser un García Márquez o quisiéramos ser un Fuentes o alguien así para que nos publicaran así o para ganar un premio o no en fin lo que sea entonces estamos nosotros equivocados pero es la idea que tenemos inclusive bueno entonces volviendo a lo de la novela les dije que la novela tardó 10 años en darse a conocer no solamente aquí en México sino a nivel internacional pero a partir de 1924 25 la novela cobra ya reconocimiento poco a poco hasta que llega a su edición definitiva va a tener una serie de ediciones primero la del Paso Texas luego la del Universal acá en México en fin va a haber muchas ediciones inclusive Mariano Azuela no se queda contento como hay muchos escritores que no se quedan contentos con lo que ya hicieron sino que la están reescribiendo y reescribiendo uno de los más obsesivos aquí en México lo deben de conocer ustedes es José Emilio Pacheco que revisan y revisan y nunca acaban de revisar porque no les gusta y vio y vio con esta novela con los de abajo inclusive cuando empezó tenía 27 mil palabras ya cuando aparece en el Fondo de Cultura Económica en la edición definitiva tiene como 33 mil 500 eso nada más para que sea una idea de si hubo cambios o no en la novela en el sentido de corrección bueno volviendo a la novela nosotros siempre tenemos que partir de la estructura aquí la estructura está muy bien muy bien marcada está dividida en tres partes los libros tienen lo que se llama una estructura externa y cuando nosotros lo revisamos cualquier libro cuando van ustedes a la librería la gente de inmediato ve el título ve la contraportada y a veces sobre todo si es un libro de tipo científico que tiene un índice muy largo lo observa lo gea para ver si hay algo que le interese y poder comprar bueno lo mismo sucede acá aquí no tiene un índice nada más dice primera, segunda y tercera parte y las partes son sumamente interesantes la primera fíjense hay muchas le he encontrado bueno no soy el único que le he encontrado pero cuando ustedes leen la novela hay muchas como que la novela va jugando o manejándose en pares o sea de a dos la novela empieza con un balazo claro matan a un animal se oye se acuerdan que la clase pasada les decía que en una noche en que estaban Demetrio y su mujer en su jacal en el ranchito este que se llama Limón que es donde viven se oye ruido el perro ladra se llama el palomo ladra y ladra y luego se oye un tiro y luego ya nadie y en eso Demetrio Mesías se esconde y en ese momento aparecen los federales y tratan de seducir a la muchacha a la mujer etcétera etcétera hasta que él aparece y los detiene y se tienen que ir pero mataron al perro hace un arco la novela y se van ustedes hasta el final y también termina con un balazo la novela con un incendio casi al principio en la primera parte hay un incendio no sé si les comenté la semana pasada que cuando se van los federales que dicen no nos vamos y entonces él inmediatamente le dice a la esposa que se vaya con el niño y tienen que abandonar el jacal y se supone que el jacal está en la orilla del río está abajo porque luego él tiene que ascender que a mí se me hace muy el ascenso y luego la noche también que un crítico un estudioso de los mitos también le han querido encontrar lo mítico en la novela ha querido ver por ejemplo esa entrada en la noche y la quema del jacal se supone que para entrar al mito debe haber un rito sobrenatural debe haber un acontecimiento sobrenatural aquí no hay nada sobrenatural porque no hay ni dioses ni aparecidos ni nada pero el incendio del jacal por los federales porque luego él voltea cuando ya va ascendiendo el cañón voltea acuérdense que les dije que lo como una hormiga le dice como hormiga riera va ascendiendo va rápido va ascendiendo el cañón para esconderse y luego voltea y ve su jacal que está en llamas o sea que los federales volvieron tal y como se lo había mencionado a la mujer entonces él asciende y luego empieza a descender otra vez parece como ilógico pero el ascenso parece la protección en la montaña lo más alto y luego empieza a descender otra vez al cañón y ahí se queda dormido hasta que amanece y entonces empiezan a aparecer los demás hombres suena el cuerno que es la asociación que se hace con el poema del cantar de Roldán en que se utiliza el cuerno para llamar a los demás y acuérdense que se los asocié también con este personaje Héctor y Andrómaca que son los personajes clásicos sobre todo en las figuras de Demetrio aunque este es un campesino de calzón y de camisa de manta rasgada de todas maneras hay un paralelismo con estos dos personajes bueno entonces fíjense cómo hay un incendio aquí y hay un incendio más adelante se acuerdan no sé si recuerdan por qué se fue Demetrio Macías a la revuelta digo por qué se fue de allí por qué se fue a su casa por qué huyó y qué es lo que va a hacer con sus hombres no sé si se acuerdan pero él lo confiesa más adelante al principio no lo sabemos pero dice que don Mónico el cacique o sea que se supone que en el trasfondo hay un problema social muy grave bueno esto ya ustedes lo saben el país está repartido en cacicasgos y por supuesto en esta región el cacique se llama un tal don Mónico que aparece allí al principio nada más se le menciona pero él es el que le echó toda la federación fue inclusive creo que hasta a Guadalajara y trajo a la federación denunció a Demetrio y por eso lo andan persiguiendo pero él huye reúne a su gente y forma su primer grupo que es 25 25 personajes estos 25 personajes al principio dan la impresión de que solamente están atacando a los soldados que aparecen por ahí en la persecución de Demetrio se empiezan a ver en la montaña y los ataca pero da la impresión de que al principio se andan divirtiendo nada más mira tírale aquel tírale además allá mira cómo se caen etcétera se acuerdan que les dije que se veían como figuritas muy pequeñas en la impresionante paisaje de las montañas que también les comenté la semana pasada que la literatura hispanoamericana sobre todo la de los años 20 del 20 hasta los 40 estaba estrechamente relacionada con el problema de la denuncia el problema testimonial el problema de la tierra y los de abajo es un eje bueno muchos críticos la relacionaron de inmediato con Doña Bárbara con la vorágine y con Don Segundo Sombra de Ricardo Virales pues esta también es una novela testimonial de la escuela de la tierra y por lo tanto queda clasificada así pero no sé si llegué a comentarles la clase pasada que hay alguien que ha dicho que no que para un crítico dice no la naturaleza no es el personaje más importante como en Doña Bárbara y las otras novelas en que la naturaleza domina al hombre es impresionante y el hombre se pierde y aquí sí lo pueden justificar con citas textuales al ver las figuritas tan pequeñas que parecen de juguete soldaditos de juguete frente a aquellas montañas impresionantes pues otros paisajes impresionantes son los Andes la Pampa el llano venezolano y por supuesto la selva de la vorágine recuerden que la novela de la vorágine termina ahí hay una unas palabras impresionantes dice se los tragó la selva aquí en los de abajo también hay algo parecido pero no son las montañas que en este momento se los tragó el cañón no sería ahí algo así una imagen que se podría dar no aquí lo que se devora a los hombres es la revolución y eso es lo que el otro crítico dice no el personaje principal el que devora a los hombres no es la montaña no es el paisaje sino la revolución y ahí está claramente mencionada en la novela sobre todo después de la batalla de Zacatecas en que este personaje de Luis Cervantes el que le dicen el curro el catrín se encuentra con un antiguo conocido que se llama Alberto Solís y entonces empiezan a platicar y al tal Alberto Solís le dice que está desengantado de la revolución empiezan a platicar y dice que está desengantado dice que somos una raza irredenta dice somos una raza irredenta porque ha visto tanta masacre tanta muerte tanta violencia que dice aquí estamos dando por matar ya la degeneró sobre todo las bandas los grupos armados que ya no tenían un fin estrictamente militar como fue por ejemplo el caso de la batalla de Zacatecas ven ustedes cómo de qué manera se plantean los dos puntos de vista uno que es la novela de la tierra y que la tierra es la protagonista y la otra que la revolución es la protagonista y es la que los devora esta es son dos puntos de vista y están justificados los dos en la novela bueno volviendo a la no olviden que está dividida en estas tres partes el segundo incendio es el incendio de la casa del cacique en algún momento determinado van a encontrar que se vuelve a repetir el cacique le quemó su jacal y después Demetrio Macías detiene a su grupo revolucionario que estaban pero puestísimos para para asaltar saquear la casa del cacique que era lo menos que se podía hacer y lo ven ustedes en la novela hay varias escenas de saqueos y le quisieron saquear la casa y Demetrio los contuvo que es otra de las se acuerdan que comentábamos la clase pasada que les decía que tiene un carácter muy especial desde el principio en que le dice la esposa mátalos y no no los mata ¿por qué no los mataste? pues seguramente no les tocaba y va a tomar las decisiones son muy lentas y parece que esta decisión es muy lenta lo piensa mucho pero lo único que decide y hasta la gente no sé si leyeron esa parte la gente del pueblo ya está con canastas y todo listos para entrar y a ver con cuánto se lleva y entonces Demetrio Macías decide que nada prohíbe y hay uno que lo desobedece y se lanza a la casa a saquearla y lo mata pero él decide que la casa se incendie nada más o sea que de alguna manera por eso les va repitiendo como en pares ciertas situaciones no quería decirles el segundo balazo no quise decirles quién es no quiero decirles quién es porque ustedes lo van a ver ahí en la novela si no la han visto al final bueno entonces empezamos pues con la estructura otra de las características del aspecto externo que nosotros nosotros tenemos que ver al revisar una novela un libro un cuento es aparte de la estructura externa son las fuentes qué es una fuente pues es en lo que se inspiró el autor para escribir su obra aquí no hay ni que buscarle qué fue lo que inspiró a Mariano Azuela para escribirla la fuente fue la vivencia de haber vivido la revolución ya lo comenté en la clase pasada que él formó parte del ejército revolucionario a las órdenes de Julián Medina y les comentaba viajó hasta Chihuahua y luego hasta Ciudad Juárez y luego al Paso Texas pero aprovechando la llegada de los carrancistas a Ciudad Juárez él aprovechando el desorden y todo se cruzó de nuevo la frontera y regresó a México bueno entonces la experiencia es vital pero si la experiencia si se sigue la experiencia tal cual entonces de alguna manera se podría negar la imaginación imagínense todo lo que vio pues que para qué necesitaba la imaginación con todo lo que fue viendo los cuadros todo lo que fue viendo por eso Carlos Fuentes dice que la novela es una tiene muchos géneros eso es como una amalgama de géneros y si ustedes el género principal el género es la novela pero si ustedes se ponen a revisarla encuentran que dentro de la novela hay otros géneros y uno el más próximo a ver cuál creen que podría ser bueno hay uno allí se los voy a decir y es muy rápido es en la novela inclusive aparece un personaje que lo practica el género Demetrio por supuesto no que es el protagonista es un poeta que aparece ahí que está loco y él se dedica a hacer poesía entonces hay poesía en la novela ¿cuál creen que sea el género que se le aproxime? digo otro género que aparte decir novela o narración inclusive ¿se acuerdan lo que les dije del águila y la serpiente de la fiesta de las balas que se tomaba un episodio y salía y está en una antología de cuento que quiere decir que también de aquí pueden ustedes sacar un episodio y lo ponen como un cuento o una antología y les funciona perfecto porque parece que están redondos como los cuentos ¿qué otro género creen que pudiera verse a que aparezca en la novela? digo dado los acontecimientos y que Mariano Azuela fue a la revolución porque esa imagen nos da Martín Luis Guzmán también él iba acompañando a Villa iban en los trenes y todo lo que estaban viendo lo anotaban bueno ese es el tipo de novel la crónica exactamente entonces la crónica de repente parece que es una crónica hay pasajes en que podría aparecer una crónica ¿saben dónde? a ver ¿dónde podría aparecer? ¿dónde se podría dar el dato de la crónica? ¿saben qué? cuando está la victoria de Zacatecas hay una no vemos el desarrollo así sino que Alberto Solís y Luis Cervantes sobre todo Alberto Solís se encargan de narrar todo lo que está sucediendo de la batalla de Zacatecas entonces ahí el pasaje parece ser una crónica del acontecimiento entonces hay varios géneros inclusive les voy a decir de una vez porque esto es parte del estilo dentro del estilo pues ustedes se encuentran hay muchos documentos les voy a mencionar nada más dos que hay una gran cantidad de imágenes visuales imágenes auditivas imágenes táctiles las visuales son las que predominan así como en la poesía hay imágenes también acá en la prosa hay imágenes bueno entonces dentro del estilo ustedes pueden encontrar pues el manejo de los adjetivos el de las imágenes metáforas que eso es lo que enriquece el estilo hay una parte al principio en la primera parte de la novela donde dice que van por la montaña y dice que el sol bañaba todo como en un lago de oro no sé si si llegaron por ahí donde dice esto que bañaba todo como un lago de oro y al final fíjense que hay un cambio la imagen que les da de que todo de que el sol amarillo aquello que parece todo de oro inclusive lo vuelve anímicamente como que como que fomenta el entusiasmo al final de la novela no van a encontrar ustedes ninguna referencia a que el sol baña todo como en un lago de oro sino todo lo contrario aparece todo decaído en ruinas gris así ceniciento todo lo que está ocurriendo en el en el en los últimos pasajes que hay un contraste del inicio al final y quizás pueda contrastar también con que muchos de ellos que se lanzaron con mucho entusiasmo a la a la violencia no les dije a la guerra porque en realidad la guerra la vienen a vivir cuando participen en en la batalla de zacatecas ahí sí se va a hacer la guerra cuando se junten con el con el general natera ahí va a empezar su incorporación a la a la verdadera guerra y participar en la batalla de zacatecas pues esa sí fue la verdadera guerra pero al principio no es guerra son escaramuzas primero 25 hombres luego 100 son escaramuzas que se están llevando a cabo aquí y allá y sin un propósito definido como les comenté también que en un momento determinado Demetrio Macías pregunta que por qué están peleando o sea que dice por qué causa estamos peleando y más adelante el mismo eso se lo dice a Luis Cervantes dice por qué estamos peleando y fíjense cómo se vuelve a repetir pero al revés más adelante después de la batalla de zacatecas Luis Cervantes a la inversa le pregunta y por qué deberíamos seguir peleando dice Luis Cervantes cuando Luis Cervantes no sé si lo conocieron ya ahí en la novela Luis Cervantes es un estudiante que era estudiante de medicina y había estado con el ejército federal y desertó de los federales y llegó a donde se encontraba el grupo Demetrio Macías y se incorporó con él como que de la noche a la mañana dio el cambiazo de los federales a los otros por eso Alberto cuando lo encuentra en la batalla de zacatecas le dice ah caray oye pero si tú estabas en contra de estos cómo es que ahora estabas del otro lado y lo que pasa ustedes van a ver que ese tipo por eso Mariano Azuela dijo yo no soy ese personaje porque muchos quisieron ver en él al estudiante de medicina y él no es él lo negó porque es un individuo oportunista que le vio futuro a Demetrio Macías dijo este tiene futuro y aquí es donde me voy a acomodar y efectivamente por lo menos para él encontró lo que quería o sea logró lo que quería en los saqueos y muy listo se retiró del movimiento por eso en la tercera parte empieza con una carta que está fechada en el Paso Texas y está está escrita por Luis Cervantes que ya está allá muy listo y se la está enviando a un revolucionario que anda ahí al que envenenó a la novia que les dije el otro día que se llama Venancio es un personaje que aparece allí y que al principio estaba celoso de Luis Cervantes porque Luis Cervantes sí sabía algo de medicina y el otro pues era un curandero improvisado pero le decían el doctor y como en un momento determinado Demetrio Macías fue herido y lo tienen que llevar en una camilla de ramas hasta que llegan a un pueblo en la montaña al principio las viejas del pueblo hay una vieja ahí que una dice vieja enchomitada no sé si leyeron eso que de repente dice ¿qué será enchomitada o chomita? pues dice los chomites porque en un momento dice los chomites es una tela muy corriente es una tela burda y por supuesto es la tela que usan estas mujeres campesinas que son más pobres que los que acaban de llegar a su pueblo y ahí hay una mujer que la hace como de curandera pero no le puede resolver el problema la herida se está complicando cada vez más quieren que el doctor lo atienda pero el que lo atiende es Luis Cervantes porque a Luis Cervantes le dieron un balazo cuando lo encontraron allí en las cercanías del poblado y él se curó lo primero que Demetrio me dice entonces le piden que lo invite para que lo venga a curar bueno entonces pues ustedes encuentran una serie de coincidencias dentro de la novela pero volviendo al aspecto externo ahí encuentran también bueno les comentaba que es la estructura externa que son las fuentes que es el estilo el estilo es sumamente dinámico no sé qué experiencia hayan tenido pero sí les puedo decir que cualquier persona que tome la novela y la lea va a descubrir en ella una novela muy fresca les decía creo la semana pasada el estilo sigue siendo muy vivaz las imágenes muy vivaces y hace que la gente que la persona que el lector suelte el libro precisamente por ese gran dinamismo y también por la brevedad de la novela o sea la novela no es tediosa es una novela muy dinámica y el estilo es lo que lo que hace que que esto suceda dentro del estilo también tenemos este las 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 formas expresivas que se manejan durante la novel y una de dos de las formas expresivas una de ellas que es muy importante es la de la descripción continuamente tenemos pero las descripciones como les he comentado parecen pinceladas fugaces que da el narrador y también tenemos este diálogos continuos en la novela diálogos entre Demetrio y sus hombres diálogo entre Demetrio y Macías y Luis Cervantes luego los otros personajes que siguen apareciendo ahí Camila que maneja un vocabulario Camila es una mujer que conoce en el pueblo donde llegaron a que lo curaran es una mujer que no tiene un gran vocabulario y que se enamora inmediatamente de Luis Cervantes pero el que al que le gustó también es a Demetrio Macías pero ella no al principio no permite que ni que la toque la quiere tocar al principio así muy mal herido que está pero ella no lo permite porque ella está muy enamorada de Luis Cervantes entonces luego aparece la otra mujer dos personajes dos personajes siniestros que son verdaderamente siniestros que les comentaba la semana pasada la pintada y el güero Margarito que son de las mejores creaciones que hay no solamente en esa novela sino yo creo que en gran parte de la literatura mexicana yo creo que Demetrio Macías y Luis Cervantes y la pintada y el güero Margarito y Camila que es el otro personaje femenino si tomáramos la gran cantidad que aparecen ahí esos personajes resultan verdaderamente inolvidables Camila es el polo opuesto de la pintada bueno entonces hay un diálogo continuo entre los personajes que eso es también parte del estilo uno de los aspectos más importantes que hay en todas las novelas es que el escritor siempre elige un narrador aquí hay un narrador en tercera persona este narrador en tercera persona parece está siempre observando los acontecimientos como vistos desde fuera no es no participa no es en primera persona es en tercera y lo va manejando así sin embargo como dice un crítico hay cambios en el manejo de los narradores porque de repente ese narrador en tercera persona que es una técnica que se utiliza desde la odisea Homero utilizó la técnica del narrador en tercera persona es una técnica que hace que la narración se vuelva objetiva que el narrador no participa como por ejemplo el narrador en primera persona ese sí se involucra está escrito en primera persona y se involucra y sabemos sus opiniones todos sus elementos todos sus rasgos subjetivos y en el punto de vista de tercera persona no entonces es lo que está sucediendo aquí es como si fuera una cámara filmando los hechos sin embargo hay momentos que le cede la palabra a otro narrador y un ejemplo que encontramos en la novela es el caso de Alberto Solís que narra los hechos porque está desencantado de la revolución pero hay un ejemplo que si ustedes conocen el Quijote lo conocen más o menos bien han leído el Quijote en la segunda parte del Quijote no sé si ustedes lo conozcan hay en el creo que es el tercer capítulo de la segunda parte Don Quijote y Sancho habían regresado a su aldea todavía no se no leí acuérdense que en la segunda parte se escribió después de que se publicó aquella segunda parte que se considera apócrifa si saben ustedes de eso ¿verdad? del señor Fernández de Avellaneda que publicó después de que Cervantes publica su primera parte este publicó una segunda y sacó a Don Quijote a pasear y luego este Cervantes se apuró nada más que tardó diez años pero quizás la aparición de esta otra novela hizo que superara la primera parte y en la segunda en el segundo o tercer capítulo Sancho le dice a Don Quijote que acaba de llegar a la aldea un estudiante que se llama el bachiller Sansón Carrasco que está estudiando en no me acuerdo en qué universidad pero que regresó al pueblo y que él fue a visitar al papá y a él para saludarlo y cuando vio a Sancho Sansón Carrasco le dijo oye Sancho fíjate que tú y Don Quijote andan en un libro allá donde vengo donde vengo hay un libro donde se habla de ustedes y bueno se habla de Don Quijote y yo también salgo y dice sí tú también sales y no sé qué no pues se pone Fúrico y Sancho van y le dicen a Don Quijote Don Quijote se queda sorprendido y dice así es que andamos en un libro y él por supuesto lo atribuye a uno de esos hechiceros que continuamente está haciendo referencia a la novela porque en la novela fíjense la asociación que hace Cervantes el escritor tiene que ser un hechicero no solamente para hacer magia para hacer la novela sino lo más importante para hechizarse al lector y entonces va con él bueno lo mismo sucede aquí hay un momento ¿saben cómo se llama esto? de que alguien diga fíjese que usted anda en una novela que se en Saltillo allá está circulando una novela y usted está ¿cómo yo en esa novela? nadie sabe cómo se llama esa técnica bueno esa técnica bueno es un término del siglo XX eso no se sabía en la época ni se manejó ni nada se llama metaficción entonces quiere decir que alguien viene y les cuenta hechos que están sucediendo y que supone que son extraordinarios bueno aquí en la novela en esta novela sucede lo mismo cuando Demetrio Macías y sus hombres se incorporan al ejército villista de Natera ¿qué creen que sucede? este es el famoso Demetrio Macías oiga Demetrio Macías yo había oído hablar de usted no hombre se habla de sus hazañas y que usted ahí se vuelve a suceder lo mismo que Don Quijote a mí digo yo creo que este señor fue un lector muy atento del Quijote y de esta manera se maneja la técnica yo creo que ni Azuela sabía que se llamaba metaficción de que las hazañas de un personaje que no se conocía cuando lo ven le dicen nosotros ya lo conocíamos y anda usted de boca en boca o sea que ya Demetrio Macías cuando llega para ir a la batalla de Zacatecas ya era famoso o sea que ya había cometido bueno había realizado pues una intensa campaña contra los federales y parece que les había causado bastantes bajas de acuerdo con lo que dice ahí en la novela entonces es una técnica que encuentran ustedes ahí sobre todo en la parte donde llegan a la batalla de Zacatecas bueno volviendo al punto de vista lo que quise decirles es a quién con quién comparte el punto de vista fíjense se lo compartió con Alberto Solís y ahora se lo compartió con todos los otros con los otros personajes que aparecen en este grupo que hablan de las hazañas de Demetrio Macías entonces eso se le llaman cambios hay unas mudas en el punto de vista del narrador que es el narrador en tercera persona cuál es el tema pasando allá al otro aspecto del análisis literario que tenemos un aspecto externo pero también tenemos un aspecto interno y en el aspecto interno tenemos al tema el argumento los personajes los símbolos bueno son muchas las ideas la novela está llena tiene muchas ideas esta novela nada más con las puras ideas el tema no es solamente un tema es más yo les voy a mencionar tres y los tres yo creo que son pocos comparados por ejemplo no se maneja no se ha manejado el tema pues no sabría cómo decirle el tema del amor o el tema yo más bien diría el tema de la relación amorosa miren está el tema de la violencia yo creo que es el tema fundamental de la novela el tema de la muerte y el tema de la naturaleza que está muy de alguna manera dejando de lado lo que les comenté hace rato de que la naturaleza era protagonista aquí la naturaleza es un tema muy importante sobre todo porque juega un papel preponderante en relación con los personajes durante el desarrollo de la acción es fundamental independientemente de que sea impresionante y que ellos se vean muy pequeños todo se realiza es más la novela de la revolución en general se realiza al aire libre se realiza en el campo en los llanos en las montañas en nuestros valles etcétera etcétera como les dije son pocas muy pocas las novelas de la revolución que tienen como espacio narrativo la ciudad bueno entonces tenemos estos tres temas la violencia es a mí me parece que es verdaderamente crucial aquí porque desde que empieza la novela desde los primeros renglones como comenté hace un momento hasta el final hasta los últimos y no es que este el último la violencia es como un leymotiv más que no sé si ustedes sepan lo que es un motivo en literatura por ejemplo la violencia es un motivo ahorita les digo lo que es un motivo la muerte también es un motivo la amistad porque en realidad ya no sabemos si hay amistad o no hay amistad parece que la relación es más por otro tipo de cosas que por amistad verdadera sin embargo los hombres de Demetrio Macías el Manteca Anastasio Montañez este Venancio y el Meco los tipos que conocemos por los nombres que a veces al principio sabemos un poco de su físico como en el caso del Meco que es completamente moreno y lo único que destaca son los dientes en aquella negrura lo único que destaca son los dientes blancos pero pocos sabemos de los demás de Demetrio si llegamos a saber de vez en cuando que por ejemplo tiene unos brazos muy poderosos nervudos sobre todo cuando se nota cuando abraza a la muchacha el narrador nos dice como es nos va diciendo que es alto que es tiene una espalda muy ancha etcétera etcétera nos va dando como poco a poco características físicas del personaje bueno motivo literario es una situación que se repite a través de las épocas por ejemplo la violencia y la ambición la lealtad la belleza la justicia etcétera por ejemplo aquí un motivo que no mencioné ahorita que es un tema también de alguna manera un poco soslayado pero es un tema muy importante es el de la injusticia porque justicia no hay precisamente Demetrio Macías se lanzó a la violencia porque la injusticia prácticamente lo empujó la injusticia de que don Mónico el cacique lo estuviera persiguiendo fíjense casi todos se fueron a la guerra a la violencia a la revolución pero sin tener necesidad a través de la novela varios de ellos sobre todo Demetrio Macías y Anastasio Montañés les dice porque les dice algo o sea tienen capacidad económica para subsistir les dice yo tengo una yunta de bueyes y tengo mis tierras y estaba a punto de sembrar no sé qué quiere decir que tenía manera de vivir o sea no estaba mal económicamente hay otros que se ven muy mal como por ejemplo los del rancho a donde llegan cuando van caminando por la sierra después de sus primeros encuentros con los federales y en los que Demetrio es herido como les dije hace un momento y que lo llevan por la sierra hasta que llegan al pueblito este donde encuentra a Camila y él llega con fiebre muy alta y ahí es donde oye la voz de ella él se enamoró de ella por la voz no porque no la distinguía muy bien y entonces ella le trajo un jarro con agua y parece que el jarro él vio el agua de color azul o el hijo es de color azul y entonces le dijo ella en un castellano muy arcaico porque el castellano que hablan en ese pueblo les dije que era todavía más atrasado que el que hablan los hombres de Demetrio Macías ni siquiera Demetrio Macías habla tan mal como hablan las mujeres sobre todo mujeres casi todas las que aparecen ahí son mujeres le dice no quiere más y todas las mujeres se les llama en lugar de decirle señora le dicen señá 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 remigia señá esto señá lo su español es verdaderamente arcaico entonces hay diferentes niveles de lenguaje también en la novela porque tiene ustedes el lenguaje de estos campesinos que no saben hablar casi que no manejan el castellano el lenguaje que hablan los hombres de Demetrio Macías pero de repente encuentran a un hombre preparado o sea con estudios universitarios como es Luis Cervantes que habla muy ustedes van a encontrar a un tipo que lo mencioné hace un momento que es el güero Margarito que también habla muy bien entonces este nivel es más la carta se acuerdan que les dije que en la tercera parte se inicia con una carta que manda Luis Cervantes desde el Paso Texas se la manda Venancio bueno fíjense tenemos una carta tenemos canciones tenemos poesías eso se llama les voy a dar otro término de la literatura de la teoría literaria contemporánea eso se llama son diferentes niveles de lenguaje no solamente ese de señar remigia y todo esto sino las canciones el habla popular coloquial etcétera se llama heteroglosia que quiere decir diferentes niveles de lenguaje es un término ahí medio raro pero es un término que se utiliza en la crítica literaria del siglo XX nada más para que vean cómo se llama toda esta gran cantidad de elementos que están en juego dentro de dentro de la novia vale se llama heteroglosia la inventó un crítico ruso de literatura si ustedes leen los ensayos de Carlos Fuentes Carlos Fuentes lo menciona él con mucha frecuencia se llama Bachtin este señor bueno él maneja este término es un término de literatura contemporánea y es que en la literatura contemporánea se utilizan muchos diferentes recursos dentro de una novel bueno es más no en la novela contemporánea váyanse otra vez hasta el Quijote y verán si lo conocen pues ustedes mismos pueden decir lo que hay ahí don Quijote le escribe hay cartas poesías hay muchas cosas si nada más vean los dos niveles de lenguaje que hay en el Quijote no le busquen más cómo habla don Quijote y cómo habla Sancho Sancho pero es un torpedo de refranes suelta refranes constantemente y don Quijote que tan vieja no los usa en ciertos momentos los usa pero vean ustedes el lenguaje caballeresco y el lenguaje de los pícaros dos ahí tienen ya nada más nada más con eso se van con dos tipos de lenguaje distintos aparte de lo que hay de poesía o de cartas etcétera en la novela o sea que no es nuevo yo creo que Cervantes lo hizo sin saber que en el futuro cinco siglos después le iban a poner heteroglosia pero él no sabía nada de eso y yo creo que ni Mariano Azuela sabía eso tampoco Mariano Azuela es que lo que ha sucedido en México es que la crítica literaria contemporánea nos ha llegado mucho muy tarde porque primero se escribó en ruso o en francés y primero pasó al inglés pero nosotros nos venimos enterando de libros de teoría literaria aquí en México que se publicaron en los años 20 allá en Rusia en Moscú y vienen a dar acá a los años 60 70 acá en español para que vean qué atrasados anda la cuestión de la crítica literaria bueno pero volviendo a la novela estábamos con los temas el tema uno de los temas principales es el de la violencia el otro es el de la muerte les comenté y el otro es el de la naturaleza pero ustedes que quedan con el de la violencia la violencia a veces llega a grados al principio es una violencia como nada más porque sí o sea sin sentido una violencia es un sentido sobre todo cuando se enfrentan los hombres de Demetrio Macías contra el ejército federal y pues aparentemente no hay ninguna ninguna razón por la que lo están haciendo luego llevan ustedes a la máxima violencia que es la batalla de Zacatecas ven ustedes ahí las escenas violentas y sangrientas y luego lo vemos en los saqueos que hay sobre todo en los poblados por los que van pasando hay una escena antes de llegar a Zacatecas hay una escena muy interesante donde saquean un pueblo y matan a más porque sí sobre todo este personaje yo creo que la revolución fue violenta y los hombres de Demetrio Macías también pero este personaje que hace rato mencioné que se llama el güero Margarito que se incorpora al grupo de Demetrio Macías junto con la pintada ese es uno de los personajes más perversos que yo he visto en la literatura mexicana es un tipo que mata nada más por el hecho de matar le gusta matar y hay varias el que haya leído la novela encontrará varias escenas de lo que hace este es un sádico un verdadero sádico y dicen que Demetrio perdón que Mariano Azuela para poder crear este personaje se inspiró en tres personas y uno de ellos no sé si leyeron la novela pero ahí les dice el güero Margarito dice yo les dice quién es y les dice yo fui mesero del restaurante del Mónico de Chihuahua y Mariano Azuela cuando estuvo en Chihuahua que llevó aquel militar se acuerdan que les dije que había llevado un militar que se llamaba Manuel Caloca hasta Chihuahua y lo entregó al hospital y de ahí se fue el al paso ahí conoció él cuando estuvo una temporada ahí en Chihuahua iba a comer a un restaurante ahí de Chihuahua y conoció a ese mesero al que después va a ser el personaje del güero Margarito pero ese no era el güero Margarito era un mesero dice este señor Mariano Azuela que el mesero se daba mucha importancia porque él decía que se rozaba con los generales y los militares de más alto rango que iban a comer ahí pero que era tremendamente corajudo y que inclusive le daba tanto tanto coraje que del coraje se empezaba a arrancar los pelos de lavar y aquí en la novela aquí en la novela no sé si lo vieron el güero Margarito el tal güero lo dice le dice mire Demetrio yo cuando me encorajino llego al grado que me empiezo a estirar los pelos de la barba digo a ese grado pero María había conocido a otros dos por acá en Jalisco que eran gente de este Julián Medina que también eran bastante corajosos al personaje no lo hizo de uno o sea no lo copió de uno sino que lo hizo como de tres que había un personaje que de los berrinches que hacía se tiraba en el suelo el hombre ya grande y adulto pero hacía berrinches y se tiraba al suelo y se golpeaba contra el suelo del coraje que tenía y entonces de esa manera este personaje no hace eso pero para poder proyectar el carácter iracundo de este hombre tan violento y tan sádico y la pintada pues no se queda atrás que también es una mujer es un oportunista es una mujer de la tropa por no decir de la calle que aparece también fugazmente y que Demetrio Macías no ejerce absolutamente nada ningún castigo contra ella a pesar de que comete uno de los actos violentos más brutales que están ahí en la novela yo creo que es el que se recuerda lo demás puede recordar como bueno la violencia porque saquearon porque fue la batalla etcétera etcétera pero hay una muerte que lo maneja extraordinariamente porque fue es tan rápido el acto este brutal de encajarle un puñal una navaja un puñal a ¿cómo se llama esta? a Camila se lo clava y nada más dice que se oye un grito y borbotones de sangre y no les describe absolutamente no les dice absolutamente nada más pero no el grito pero los borbotones de sangre nos recuerda una característica de una corriente literaria que se llamó el naturalismo no sé si ustedes hayan oído junto con el realismo en Europa surgió un movimiento que se conoce como el naturalismo que el naturalismo es la exageración del realismo hay muchas novelas naturalistas en Europa y hay obras de teatro de escritores muy destacados que se inspiraron en los lugares más bajos en las personas en los prostíbulos buscaron lo más degradante a los seres más degradados en la literatura esto estoy hablando de literatura francesa de literatura europea y los llevaron a la literatura pero esa corriente también pasó a la literatura del siglo XX y de alguna manera pues Mariano Azuela debió haber leído es más creo que leyó bastante a este a Solá ¿se acuerdan de Solá? Emil Solá que es uno de los escritores naturalistas fíjense por ejemplo los españoles no escribieron literatura naturalista cuando estaba de moda no la escribieron en España no la encuentran porque estaba en ese momento de moda la famosa generación del 98 y entonces ellos pasaron por alto el movimiento hagan de cuenta que en España no entró pero en los años 30 durante la guerra civil el naturalismo tomó carta de ciudadanía literaria en España y entonces en todas las novelas de la guerra civil española encuentran ustedes escenas de gran naturalismo y nada más les voy a recordar hay una no es precisamente el periodo naturalista de ustedes quizás la conocen se llama la guerra y la paz donde unos cosacos en un momento determinado operan a uno de ellos y los cosacos cogen la pierna del soldado y andan con la pierna así afuera en el campamento andan como gritando ahí con la pierna esa es una escena naturalista claro no es igual que la de acá pero la escena esta de los borbotones de sangre no se las describe pero el lector se la imagina es verdaderamente bueno y además lo que hace el güero margarito con las gentes que es exagerado lo que hace para disfrutar para gozar del sufrimiento de los demás no sé si se acuerdan lo que hace ahí con un tipo que lo lleva amarrado lo lleva caminando y parece que él era un federal y era demasiado gordo y lo traía amarrado lo traía en el caballo y él viene lo trae y lo trae para las largas jornadas y el otro viene inclusive dice que ahí menciona en algún momento él le quitó la planta de los pies a un militar en Chihuahua y que lo hizo caminar y dijo este me dan ganas también de hacerle lo mismo sé que es verdaderamente sádico ninguno de los otros está sádico son violentos y son agresivos como estos dos que se matan ahí jugando naipes que lo sabemos en la tercera parte cuando se supone que Venancio le escribió a Luis a Luis Cervantes a Estados Unidos y le cuenta que dos de los personajes estaban jugando pero también tan violentos que como perdieron no sé que se pelearon y ahí se apuñalaron los dos eso lo sabemos por las noticias que da Venancio entonces hay hay violencia que es una violencia gratuita y la muerte de Camila no es lo único porque la pintada también la hizo que se cayera del caballo y se dio en la frente se dio un golpe terrible y pues la sangre le brotaba también en gran cantidad pero esto se debe a que la pintada estaba celosa de Camila porque Demetrio le gustaba a Camila no se dice que la amaba ni nada ni nos dice que amaba al hijo ni que amaba a la esposa ni nada por el estilo por eso yo creo que no se puede hablar de amor pero quizás sí de relación amorosa y la pintada quería quedarse con Demetrio Macías inclusive en un momento determinado como se llevaron a la fuerza a Camila Luis Cervantes la engañó y Camila creyó que se iba con él y luego se la entregó a Demetrio Macías pero el otro por oportunista porque se estaba granjeando al jefe y el jefe lo recompensa muy bien es muy bien recompensado con dinero con una caja de joyas que ven ustedes por ahí inclusive en los saqueos que hacen de una mansión en que quitan los cortinajes de terciopelo para echárselos a los caballos y hacen las tortillas y de comer adentro de la sala sobre las alfombras y todo lo demás y la pintada también con todo lujo de violencia saqueando los escritorios aquellos bueno ustedes los conocen rompiendo todo pero en la violencia no se fija lo que hace y entonces se rueda una cajita y por ahí se lo menciona una cajita de terciopelo que se fue rodando y fue a dar a los pies de Luis Cervantes que estaba viendo y Luis Cervantes lo único que hizo es que la movió con el pie pero se supone que Demetrio Macías está dormido está tirado en la alfombra está duro con el sombrero pero está viendo todo y ahí es donde le dice no dice lo tuyo es tuyo dice aquí nada y que me regreses nada lo tuyo es tuyo y bien sabemos de qué se trata o sea que Luis Cervantes empieza a aprovechar y también Demetrio les regala dinero y todo eso por eso este es muy listo un oportunista que en el momento menos esperado se va al paso y cuando le escribe a Venancio en algún momento le había dicho ese es un oportunista porque a Venancio le había dicho que él en un momento determinado se podía recibir de médico que podía estudiar que la revolución iba a traer muchas oportunidades y cuando está en el paso mire Venancio usted aquí no se va a poder recibir lo siento mucho pero yo ya me recibí de médico pero si quiere véngase y tráigase el dinero que usted tiene y aquí ponemos un restaurante mexicano y usted se encarga de administrar pero el otro no lo está diciendo nada más porque se venga lo está diciendo también para aprovechar la poca el poco mucho dinero que tenga Venancio y para su también para su beneficio personal es un verdadero oportunista este tipo y pues hasta cierto punto se parece digo el personaje cualquiera que no sepa dice pues este que fue al paso es Mariano Azuela pero no él terminantemente negó porque dijo yo no soy un oportunista ni fui un oportunista en la revolución entonces no lo entonces tenemos este grupo de personajes verdad que son verdaderamente interesantes inolvidables inclusive y que pues atraviesa la novela sobre todo Demetrio Macías que se niega a no quiere volver al pueblo pero regresa y al encontrarse es una al encontrarse con su mujer es una gran decepción porque la mujer había envejecido y el niño que dejó en brazos el niño ha crecido inclusive el niño no se le quiere acercar porque no lo reconoce no sé si llegaron hasta esta parte final que es muy interesante porque la mujer quiere que se le dice que si ya se va a quedar y entonces él utiliza una piedra como un símbolo de lo que está sucediendo le dijo mira la piedra como rueda y no se detiene y en eso se inicia otra vez el tiroteo entre las fuerzas de Demetrio Macías y los carrancistas que lo andan persiguiendo y ahí es donde termina este herido mortalmente pero el final es muy interesante porque María les dice que él se quedó muerto junto a una roca enorme que parece el pórtico de una catedral fíjense que vuelve otra vez que interesante el manejo del paisaje de la montaña si lo que un día fue el hogar o el espacio donde se desarrolló la acción revolucionaria ahora de alguna manera se convierte en el escenario fúnebre del personaje de la novel bueno no sé si ustedes quieran hacer alguna pregunta antes de seguir alguna duda que tengan no no quieren preguntar nada no leyeron algo ¿me mandé? no sí se entiende es una novela que se lee digo teniendo tiempo se lee de correr es muy interesante no se suelta de la mano sobre todo me llama mucho la atención la sinestes te describí un paisaje pero estás adentro del paisaje con la vista con el oído con el olfato con todo o sea es una cosa maravillosa para describir y es muy interesante bueno yo creo que junto con La sombra del cabello que es otra de las novelas más interesantes es una novela que se ha estudiado es más yo creo que la han estudiado más en Estados Unidos que aquí porque casi todos los críticos provocar los fuentes y este crítico uruguayo ahorita se va el nombre es un crítico uruguayo que vivió aquí en México ahora está radicando en California en la Universidad de California trabaja él ahí pero él también le ha dedicado un estudio crítico pero casi todo la crítica es norteamericana sobre los de abajo yo quería preguntar por ejemplo el personaje femenino todas las mujeres están pues evaluadas están muy despintadas pues ojadas como el hombre no pone ningún personaje femenino que sea valioso o relevante entonces no sé si será por la época bueno aquí yo creo que fue por la época y por la anécdota no dio oportunidad a que apareciera y pues qué otro tipo de mujeres podrían aparecer más que aquí aparece por allí se acuerda que fugazmente pero como dice usted tiene toda la razón los personajes femeninos no son trascendentales aparentemente pero esta pintada y la Camila la Camila va a reaparecer otra vez va a reaparecer más adelante en la novel en la muerte de Artemio Cruz no se llama Camila pero va a volver a aparecer este personaje de alguna de Carlos Fuentes la muerte de Artemio Cruz va a reaparecer de alguna manera o sea de alguna manera literariamente como un préstamo literario y sabe que que Camila me parece una mujer muy interesante las dos muy interesantes son opuestos el bien por decir el bien y el mal lo malvado lo perverso y la bondad quizás el amor los sentimientos amorosos pero a ella la pierde algo que en este momento no se puede hablar de amor como se iba a poder hablar de amor cuando el loma como dice Carlos Fuentes la novela esta novela nos habla que Mariano Azuela puso en la literatura mexicana a un pueblo en marcha es la primera novela y entonces el país empieza a mover el país agrario los campesinos se empiezan a mover pero aquí en esta novela después ya vendrán las otras pero las otras vendrán hasta los años 30 todas las otras novelas que nosotros conocemos y en otras novelas por ejemplo como en Nelly Campobello que pone a la mamá y si va a aparecer en personaje femenino la mamá es un personaje muy interesante sobre todo como mujer que protege a los chicos a los niños cuando los federales se introducen en su casa etcétera pero como personaje no digo si tienen proyección a nivel literario a través del siglo XX la literatura no porque vuelvan a aparecer o lo que sea sino a mí me parece que son a pesar de que su papel es muy pequeño son muy importantes a mí me da la impresión de que son las primeras mujeres y quizás también los primeros hombres pero ellas primero las primeras mujeres que aparecen en la literatura mexicana del siglo XX porque no las hemos visto no sé si quieran hacer otra pregunta de los personajes no abundé demasiado en lo del análisis literario porque es muy largo pero a través de las otras novelas lo podremos ir viendo bueno entonces miren para que ustedes tengan una idea la siguiente la siguiente sesión yo les voy a comentar lo de la sombra del caudillo entonces miren como se nos extendimos la semana pasada entonces vamos a tener que reducirla a cuatro libros hay un libro que a mí me parece que es muy interesante que ustedes conozcan a lo mejor ya lo conocen es una obra de Rodolfo Sigli que se llama El gesticulador es una obra de teatro es breve pero muy intensa y muy interesante sobre todo la revolución vista desde cierta distancia que es es más inclusive la acción teatral dramática no sé si ustedes sepan sucede aquí en Nuevo León aquí se viene a esconder el personaje o por acá anda creo que por allí en de Nuevo León por ahí ahí es donde se desarrolla la acción pero es un personaje muy importante y van a ver que interesante está Rodolfo Sigli está en en la sepan cuántos esta editorial sepan cuántos de Porroa que es de las más económicas como que ya no lo es tanto pero es de lo que pasa es que si ustedes van recorriendo el siglo XX saben cuál novela ahorita les daría si alguien quiere tener una novela leer una novela que tenga todo el siglo XX pues muy difícil porque o se van con pura revolución mexicana y casi todos los 30 y los 40 siguen con la revolución como repetitivo y repetitivo hasta 1947 en que aparece el filo del agua pero otra aunque tenga toda la técnica de la literatura contemporánea es el tema de la revolución y si llegan ustedes a Pedro Páramo la revolución también aparece ahí y Carlos Fuentes dice que Pedro Páramo es la llave de oro con la que se cerró la novela de la revolución pero no se cerró ya les dije la otra vez por qué porque siguen publicándose novelas sobre la revolución por lo menos hasta ahora hasta fin de siglo no sé si alguien va a escribir otra en lo que ahorita que estamos empezando pero les mencionaba esta de este señor Solares que es buenísima Madero el otro que es con toda la técnica también del siglo XX muy interesante que hay muy cercanas a nosotros y que siguen utilizando el té es que nosotros tenemos un escritor que es Carlos Fuentes que le interesa mucho la historia de México y no a todos los escritores les interesa la historia de México digo si les interesa pero Carlos Fuentes le interesa con Carlos Fuentes pueden hacer un curso desde la época prehispánica hasta el siglo XX desde todos los gatos son pardos que es la llegada de los españoles y aparecen Cortés la Malinche y Moctezuma que son los personajes principales y ustedes se vienen está toda la historia de México bueno Usigli también tiene una obra de teatro Corona de Luz que es la de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y si no quieren esa pues está Corona de Sombra que es la de Carlota durante el imperio por eso se llama Corona de Sombra por la locura entonces sí se puede ir siguiendo pero saben que es más interesante tomar a los autores más vivos más recientes y ver una época del pasado pero esa sería la literatura en perspectiva que eran las tres etapas se van a las tres etapas y la tercera era la revolución en perspectiva que es lo que hace Fuentes con la muerte de Artaño Cruz y también lo que hizo Rulfo con Pedro Páramo aunque no sea una novela revolucionaria pero los revolucionarios llegaron a la media luna y esta novela de los años con Laura Díaz que es la novela del año pasado la última novela de Carlos Fuentes es una novela que les recorre todo el siglo XX nada más que no le da tanta importancia les dije yo los años con Laura Díaz nada más que es un es de Alfaguara pero aquí la conseguimos pero les voy a decir una cosa que es una novela es un novelón de 600 páginas pero está muy interesante si les gusta no se les gana hay una parte que sí está un poco pesada que es la que se refiere a la guerra civil española porque hay un momento en que vienen españoles a México de los exiliados y se hace la protagonista etcétera es una protagonista inventada Laura Díaz se llama y es una mujer que le toca vivir toda la historia de México ahí sí que la mujer nada más que la revolución como sucede el periodo revolucionario ella está en Córdoba me parece o en Jalapa la revolución como que está muy remota así como que no llega así el movimiento armado asolando con todo sí pues debe estar por ahí no me acuerdo exactamente cómo se llama la finca porque ella pertenece a una familia de origen alemán el papá el papá perdón sí el papá de ella vino de alemán y se quiso casar con alemana y mató a traer a la alemana y empieza la novela de una manera muy interesante ¿sí la leí usted? ¿se acuerda? de lo que le pasa a la abuela un tema interesante que va con la mano así en el carruaje y la asaltan y los anillos o la vida el dedo sí así le dicen y es una novela y recuerde ah pues viene hasta el año 2000 desde 1900 desde que nace Laura Díaz hasta el año 2000 hasta el nieto o el bisnieto ahí ella participa en lo de Tlatelolco que es muy importante en la revuelta de Tlatelolco ¿entonces podemos decir que la literatura de la literatura de la literatura tuvo una novela de la literatura? bueno en el 53 apareció bueno es más hasta el 60 pues Artemio Cruz es de 1962 es decir que la rebasa y todavía le seguimos aunque no la hayan bueno es que el luto humano todos están relacionados con la revolución de alguna manera se encadenaron a la revolución es que el grueso de la novela de la revolución es en los años 30 y 40 uno piensa que de inmediato no ese fue Mariano Azuel pero si la novela sí por eso les decía que la última fue la de la de Pancho Villa de la nieta pero a mí se me hace que pues yo no no esperaba que publicara la novela digo que de repente fue escritora es investigadora ha sido investigadora y de repente le dio por la novela pero a lo mejor ella quiso hacerle un homenaje al abuelo no sé no tuve tiempo de preguntarle si era un homenaje al abuelo que no se había hablado de sus mujeres y ella él metió a todas las mujeres las 18 mujeres aparecen en la novela por supuesto que a la carrera porque es una novela de 400 y pico de páginas imagínense meter la historia de 18 mujeres es muy rápido la abuela de ella incluida pero si se sigue se sigue escribiendo pero va a haber otros temas otros temas si 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 leemos a Fernando del Paso ah sí de no y también no ese no Fernando del Paso también habla de la revolución ¿sabe con qué? con José Trigo hay gente que dijo que esa era la última novela de la revolución y le sigue y está Pedro Páramo y está José Trigo y luego de repente aparece la otra y dice oye pues cuando se acaba esto digo pero esta es una obra sí otros temas sí el tema es el que va a meter Carlos Fuentes en el 58 la región más transparente pero también hay hay escenas de la revolución pero es la ciudad la ciudad de México la región más transparente y Artemio Cruz toma personajes y los es otra cosa que como lo hace García Márquez García Márquez los personajes de la hojarasca que es su primera novela van apareciendo a través de toda la hora hasta 100 años de soledad y hasta Carlos Fuentes se le perdió un personaje en la muerte de Artemio Cruz se le perdió un personaje que se apellida ahorita se me olvidó el nombre se apellida Gavilance pero es que se le perdió literariamente o sea se descuidó y lo dejó y entonces García Márquez que es muy amigo de él sabía que por el otro ya no quiso rehacer la novela tenía que deshacer la novela para destejer para volver a tejer y dijo no pues así que sé y entonces García Márquez que sabía de esta historia la recogió y lo metió en 100 años de soledad ahí está el personaje y ahí se muere se fue a Macondo y es donde lo fue a sacar pero pero sabe que que eso es muy válido porque García Márquez mete a cuatro escritores a Cortázar unos de los algunos una pareja creo de 100 años de soledad va a vivir a París y se instala en la habitación del hijo de la maga de Rocamadur de Rayuela de alguna manera metió a Rayuela mete a el personaje de Fuentes y de este señor Alejo Carpentier del siglo de las luces en 100 años de soledad aparece un barco corsario que es del siglo XVII que anda por ahí lo ven ese es o sea que es válido todo eso no sé si han leído ustedes una novela que se llama Los perros del paraíso y una vez leí la gente que la leyó y se escandalizó porque de repente venían las carabelas de Colón pero eso se llama el carnaval y esto lo maneja ese Bachting el carnaval literario que de repente van los barcos de las tres carabelas y que imagínense que de repente los personajes de las carabelas vean un transatlántico que cruza o que aparece o se escuche el paso de un avión pero eso es válido en la literatura se puede hacer de todo por ejemplo en la novela la historia de Perseguro siempre el rey donde aparecen muchos personajes de los corridos y que se entrelazan entre o sea que historias que nada que ver se empiezan entre las sí pues es que en la literatura todo se vale es ficción y es mentira pero la gente se la cree y a veces se no